Hola y bienvenidos a Banserby Games, hoy estamos aquí en The Banner Saga 2, episodio 9, continuando donde lo dejamos, hoy haremos un poco más largo y así muy probablemente lo terminemos hoy, a ver si hay algo más que pueda aprender, ah bueno, pero esta era una jodida, ¿no? Esta era, esta era jodidísima, sí, porque eran un huevo de personas, vale, ahora me salve, lo puedo intentar, pero es que no lo voy a conseguir Sí, eran un huevo de soldados y hay que hacer mil mierdas, o sea, ellos eran muy poderosos, con agra para ocupar la voluntad, rati una gasa de agroficación de más 5, me voy a salir, ese entrenamiento Son muy poderosos, estos eran tochísimos y me apetece, es intentar hasta fracasar, hasta conseguirlo y que me den 20 mierdas de estos Vale, eh, no, es que, pfff, no quiero descansar, porque no me queda comida Me voy a morir, de hambre, otra vez Voy a descansar solo un día, pero, pfff, me voy a morir de hambre otra vez, porque aquí no hemos podido comer, ah claro, esto lo paré yo Probablemente, no sé dónde habrá una ciudad, pero, oh, han encontrado comida Ah, una piedra de Dios Hostia, está guapada Qué guapo, ¿no? Está, está como pintado en un ajo de goda La luna su espíritu, las estrellas sus ojos, dice a Leo, pellizcando sus cuerdas y su instrumento Está cantando, un momento que lo bajo un poquitito el volumen Un poquito, nada más, ahí está La Uga, diosa de la belleza, de, bueno, de las cosas que ocurren en la noche El escaldo sonríe, puede que los dioses estén muertos, pero mi mujer sigue rezando a la Uga Estamos agradecidos por su piedad Joder, la regosa del folleteo El escaldo no es un único que sonríe, un vistazo rápido alrededor revela muchas sonrisas en la caravana Veo por qué Arberna ha crecido tan rápido a través de los años, dice, si el escaldo se ríe Se cree que la verdadera dicha frente a la piedra de la Uga Osnde a través de la noche, fortaleciendo la voluntad de amante o llevándose en cariño deseado Algo avanza en saltos buscando a su mujer A la sombra de la piedra de la diosa la Uga o Díaz te toca el hombro Increíble, ¿verdad? ¿La piedra de la diosa? Ok, lleguemos a Arberang Ambos, supongo Lo has hecho bien, Rook Te mereces una recompensa A ver O sea Besito, besito, besito Venga, vamos a decir lo bueno, ¿no? Veo a todo el mundo aquí, no odio al que una ceja Sinceramente no sé si eres tímido, estúpido o no estás interesado, así que hablemos claro He estado detrás de ti desde que era una niña pequeña y probablemente eso, por eso no me soportaba a Aldis Pero aquí estamos ahora, después de todo, debajo de la piedra de la diosa la Uga No deberíamos sentirnos solos Pa' adentro Toma su mano, está algo desgastada por las tareas cotidianas, pero no así es más suave que la tuya Me alegra que estés dispuesto a darle una oportunidad Odies, sonríes, la imagen de la belleza Hombre, no sé yo Empieza a agitar desde lejos de todo el mundo Eh, Rook, sí No me hagas rastrearte de nuevo, tú eres el cazador El resto os ve a los dos sonreír y desaparecer La gente lo comentará, pero no te importa Chaca, 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 chaca Ja, no nos ha sacado nada, no hay piedra del dios que valga Un poco forzado, ¿no? Que haya una piedra de la fertilidad nocturna para que Odies se lance a pedirte chaca, chaca, chaca Si eres la niña pasa lo mismo En fin Ay, que me quedo sin comida ¡Eh, Arberrank! ¡Madre mía, vamos a llegar justísimos! ¡Pero por qué hay tantos campos fuera de las paredes! Hombre, por qué Ya me imaginaba yo que no El viento sirve a través de las tiendas que se multiplica a medida que te acercas a Arberrank Vas dejando una estela estiércol por los caminos y claramente no viene todo de los uros Las tores violentas mezclan con la risa de estridente Están en pequeñas peleas y motivo aparente Las miradas se toman curiosas cuando ves a los var y a los centauros Las madres agran a sus hijos los hombres de sus espadas ¿Están locos? Varios estandartes clanes ondean al viento Reconoces la armería de Kharsus, las historias de Leo y los estandartes de Stram de las casas con Ubin Incluso hay algunos estandartes de cenagueros por su apariencia mugrienta También te percatas de su división entre cada clan No hay ni unión ni mezcla Yo seguiré adelante, dice el príncipe Ludin Mi padre querrá verme y seré capaz de averiguar qué es lo que está ocurriendo aquí Irsa y otros guerreros lo escoltarán a través de la muchedumbre y hacia las murallas La gente del viejo Hadakan está aquí Oye, gritaba una mujer de la caravana Tengo que verle Otros se encuentran con clanes conocidos y con parientes Con lo que se van separando de tu estandarte ¡Ojo, eh! ¡Jajalo, qué bruto! Nada, no dejan nada, tío Se van con sus familias Bueno, a lo mejor perdemos gente Pero yo qué sé, tío Hemos llegado a Arberran Ya un poco que hemos llegado al final, ¿no? Muchos otros se unen el descanso alrededor del fuego con sus amigos Teniendo comida de rego Sus números disminuyen Tu idea el único clamo a la mejor estandarte es Kogro Empieza a consumirse 112 A ver Oye, mis suministros Pero, hombre de Dios Bueno, ha muerto gente de hambre nada más llegar Donde la multitud se envuelve más densa en volumen y número La caravana se detiene Más adelante te percatas de que hay una marcada línea sobre las tiendas Y gentes que se paran Más allá el sueño Solo está plagado de flechas y un poco más Unos pocos cientos de metros Separan a esta gente los muros de Arberran ¿Qué es esto? Preguntas Confuso por todo lo que ves Esta es la zona segura Hice un guerrero mayor cerca de ti Y parece el tipo de persona que ha visto demasiadas cosas Como para mostrar entusiasmo por nada Los hombres del rey no pueden matarnos desde las muridades Y nosotros no podemos matarlos desde aquí ¿Pero qué ha causado el enfrentamiento? Preguntas El hombre sonríe Su cara poco acostumbrada a esta acción Venga, mata a Sundur Dice Es la misma razón que origina cualquier pelea Tienen algo que nosotros queremos El rey tiene comida y muros de defensa Nosotros morimos de hambre Con el culo al aire en la oscuridad Sabíamos que esto iba a pasar Sabíamos que Arberran estaba petada Sus palabras suponen un duro golpe Con que Arberran está en guerra El hombre se ríe salvajemente a carcajadas Eso es un eufemismo Dice Por lo que sé Esto es lo que queda en nuestra especie Has traído a los últimos Barl Incluso has arrasado Con algunos centauros inútiles Has arrastrado a algunos centauros inútiles Esta batalla por la supervivencia Los ganadores viven Los perdedores aparecen Su risa de torna Histérica Y te marchas inquieto Estamos mal A ver, tenemos al rey Barl con nosotros Jacón Te doy un pasito Jacón, que eres el rey Barl, loco Mira, no podemos entrar en Arberran Estamos aquí Los uros Y las tiendas de campaña Están dispuestas a sanear Lo mejor posible Algunos están preparando su armadura Otros parecen ansiosos Por hablar con otros clanes Los ojos del rey Barl Escudiría a los campos Mientras se aproxima Quiero saber Qué le ocurre tanto a ti Qué le ocurre tanto Como tú Dice Pero más nos vale encontrar Una mejor manera De defender nuestro equipo Y provisiones El resto de los clanes Podrían atacarnos Si descubren que tenemos comida No tenemos comida Jacón Viendo las miradas ambientales A todos los aceptas Tenemos un problema Dice Odiev No sé por qué Pero a los otros clanes No les gustan los centauros Ni los Barl Le ha puesto Son la raíz del problema Y voy a pararlo Joder Esto ya lo hemos vivido A ver Dejas acá con el caer del campamento Mientras estoy Pocos más Anilláis entre los mares De clanes La información de varios líderes El rey está ofuscado Te dice la mujer mayor Así que tenemos que llegar Dentro y deponerlo El líder de un clan Dice No está ofuscado Solo es un bastardo Le mandamos a la comida Que le mandamos Y dejando que nos pudramos Otro más dice Yo he oído que está muerto Que su maldito hijo Es el responsable de todo esto Tras unas horas Tratando de recabar historias Vuelves a la carona Y escuchas resultados Semilares del resto Unos miembros del clan Dice que un hombre Le contó con los sanadores Están haciendo el rey Su marioneta Te sorprendería Si no estuvieras tan cansado El ánimo no ha cambiado Desde que te fuiste Otro clan nos atacó Y perdimos efectivos Dice un guerrero Dije Dijeron que éramos equivocados Por tratar de juntar Centauros con Vals Entre sus mineras acusadoras Pero no dicen nada Vaya hombre Joder Madre mía Cómo estamos En cuanto encuentras un tocón De sentarte Notas en mi vida Todo el mundo mira Con curiosidad Qué preocupación Has estado haciendo Muchas preguntas últimamente Dice ¿Por qué no preguntarme directamente? He sido elegido Para liderar estos clanes Contra el rey Que ha decidido No proteger y alimentar a su pueblo Deberíamos hablar acerca De tu papel Y es parte de esto Solo es tuyo Es que te voy a Es que le quiero matar Pero no puedo He descubierto que vienen Estas líneas de batalla Dice Ruga El rey Pero que me intentaste matar Loco Que me estás hablando Te quiero amigo El rey ha hecho a su pueblo Estos clanes están aquí Para hacer que alimente Y proteja a su pueblo Como debería Y me han elegido a mí Para liderar la causa Joder La tienda se cierra Dejándote ardía Ruga Solos y armados No hay necesidad De tener pelos En la lengua ahora ¿Verdad? Sé que quieres matarme Solo cuando me pongo a pensar Cómo nos traicionaste Seamos claros Si cualquiera de nosotros Sale de esta tienda Sin el otro Los campos que nos rodean Se teñirán de rojo Entonces dime Lo que has venido a ver Antes de que te haga una estupidez Ruga de sople de diversión Entonces una flecha Por el muñón En plan Haciendo así Y ya está No me estaba inventando Lo que decía antes De acerca del rey Realmente no se ha dejado A todos fuera Todo empezó hace unos meses Con el acopio de alimentos Y las restricciones del comercio Una vez que las familias Adineras Entrando dentro de las murallas Cerró las puertas Lo único que ha dicho él Es que no puede alimentar A todo el mundo Oh Y que sus arqueros Dispararán contra cualquiera Que se acerque Ludina está muerto Me voy a esconder dentro La ruga Mientras te decides Qué hacer ¿Y con qué deberías A todos? Porque estás viendo A toda esta gente reunida ¿Crees que están aquí Para divertirse? No Pero dudo que el rey Solo esté intentando Ser un capullo Joder Qué palabra más De boomer ¿No? O sea O de mi ley Yo qué sé Si fueras el rey Y tu gente Estuviera muriendo A tus puertas ¿Les dejarías pasar O les negarías la entrada? No contestes Vamos a ver Que los dejarías pasar A menos que supieras Algo que no le estuvieras contando De cualquier manera Todos tienen derecho A una respuesta A los alimentos Que le enviaron a él A la guardia de Arberran Creo que estarás de acuerdo En que la comida De las murallas Pertenece al reino No al rey Así que Voy a estirar Abajo sus muros Es lo último Que quiero hacer Necesitamos esas murallas Para parar los dreds Y lo que viene detrás de ellos Pero si tenemos que destruirlos Lo haremos Tal vez los sanadores De dentro de la ciudad Puedan reparar el daño Y puede que haya maneras De cruzar las primeras murallas Pero y el muro negro Que claro Hay como varias capas de muralla El gobernador Solo sacude la cabeza ¿Cómo llegaste a liberar Los clanes? Vosgar O mejor dicho O es O mejor dicho Fue la ciudad humana Más grande junto a la capital No te conviertas En gobernador De un sitio como ese Sin ciertas destrezas Y amigos poderosos ¿Y cuáles son esas habilidades? El gobernador Solo sonríe Entonces la guerra es inevitable Probablemente Y tengo un encuentro Con oficial Con el rey En unas pocas horas Para llegar a un acuerdo Para retirar nuestros estandartes De los suyos No me sorprendería Si te invitaran a ti también El poderoso Matasundur y su ejército Si es así Tomas tus decisiones Con cuidado Su tono no es exactamente Amenazante No exactamente Os movís hacia las tiendas De campaña Y los dos sabréis a la vez Para que no estéis Ninguna pelea ¡Ja ja! Que guay! Imagínate Si que hay mercado Puedo comprar comida Si hay una penalización De dos puntos de voluntad Si la moral de la caravana Está baja Ah, vale A ver Eh... Voy a comprar comida Ay, no puedo Pero si tengo Ah, es que no hay comida disponible En Arberang Vaya Qué guapo esto No hay comida disponible En Arberang Entonces no puedes comprarla Escaldo está tratando Un torce de trapo Teñido al pelo de su hija Pero cuando te acercas La manda a jugar Hemos venido aquí Hasta para pelear No he jugado contigo Una sola ¡Eh! Lleva la bandera a España Míralo 100% Tiene que tiene hasta el... No, espera ¿El aguilucho? La bandera a España Ah Con suerte puede que les haga cambiar de opinión Y sería la caña que pararía el viento Tienes una letra para cada situación, ¿verdad? Claro Muchos han pasado por situaciones similares Antes que nosotros Y han escrito sobre ello Solo creemos que nuestras vidas son únicas ¿Y si la panda es una opción? ¿Hay una canción de escaldo para eso? Muchos Pero te diré lo que yo haría Salvar a las familias Que no pueden salvarse por sí solas No puedo imaginarme Lo que pasaría Si mi mujer y mis hijos Se quedarán ahí afuera Como si no merecieran la misma protección Que el resto Las paradas de Aleo Llevan sus pensamientos Mientras te alejas ¿Eh? Uh, vale Esta es la meeting Meeting El antiguo cenaguero Trata de sacar algo De un agujero Con tozo de carne Seca atada una cuerda La deja colgando a su lado Mientras espera para hablar Parece que estáis ocupados Yo estoy jugando al zorro Contra sus dientes Se mira al dedo Ría y escupe Te acaba de arrancar un diente Loco Matar a Reyes Requiere muchas vidas Es tan fácil como matar A miembros del clan En su lugar De todas formas Algunos te alabarán Y otros te tirarán estiércol A la cara Este pelo parece Que tenga El chicle de Lisa Simpson En la cabeza Oh, podrías apriar Todo ese estiércol En una colina grande Subirte encima Y coronarte como rey Mientras le ves encogerse De vuelta por el agujero Le preguntas Que ya te ha poseído Para que hayas hablado con él No sé, tío Es que hay tantos personajes Que con los cuales Ni he hablado Porque no me interesan A ver el centauro Que quiere Ah, mira Esta que era Ah, no Pensaba que era la otra Skatak y Dedriu Avanzan nerviosos Mantiendo distancias Con los humanos Los valios Otros centauros Roeg patrulla Alrededor de los dos A cierta distancia Haciéndote un leve señal De aprobación ¿Va todo bien? Muchos hombres Más de los que pensamos Viven Te paras a mirar Los miles de tiendas De campaña En los campos En los cientos de viviendas Más allá de los muros De la capital Yo soy de una pequeña aldea Tampoco estoy acostumbrado A ver tanta gente Tal vez manada Demasiado grande Tantas bocas hambrientas Y algunos muertos Manada se alimenta Más fácil Skatak pisotea al suelo Y se dirige Unas palabras duras A Dedriu Antes de volverse hacia ti Dedriu Olvida que no pensamos Igual como hombres Si tú crees Que manada grande Buena idea Nosotros creemos también Pero ¿Qué crees que es lo correcto? Skatak El centauro Macho mira a Arberran Por unos momentos Mientras mueve su cola Meitabundo Creo que manada grande Estorba Campo pequeño Señala Arberran Pequeños campos Tras murallas Les das las gracias Por hablar Y le das unas palabras De alivio Antes de partir Que se hace en esta situación Porque es que no hay Una solución correcta Todo es malo Vale Pues no puedo comprar No Antes de que puedas Digitar Gran carpa O día Te detiene ¿Estás seguro Estás preparado Para lo que podría pasar Ahí fuera? Su mirada de preocupación Es contagiosa Puede que el rey Sea un hombre docente Pero Pero dudo que haya Reservado Su turno Seguir siempre las reglas Cuando estés preparado Para salir afuera Ten cuidado Estoy con el resto de mi clan Así no hay más Las voces ¿Quién es el rey? Este señor Las voces que vienen De debajo de la tienda Son alegres Animadas Lo mejor Que pudimos Lo has hecho bien Nunca pensé Que vería a mi hijo Otra vez Bueno Todos hemos tenido Viajes más livianos La alegría del rey Se desvanece Está a punto de decir algo Cuando te voy a acercarte ¿Quién es? Dichosos los ojos Rain Mengoth Soy Rook Descogar Ludin da un paso al frente Padre este es el Matasundur Del que te hablé El rey Mengolf Asiente pero está mirando A Hakon por debajo De sus gruesas cejas Me duele escuchar Que has perdido A tantos de tus fieros guerreros Hakon Pero dime ¿Dónde está el Kendar De Yondur? Bognir Bognir murió Protegiendo a tu hijo Yo era el Kendar Yo era el Kendar De Bognir Tras la muerte de Yondur En Aintanfor Soy el rey De los pocos mal que quedan El rey no dice nada Contemplando las noticias Tus murallas Son la última esperanza Para mi pueblo No tiene sentido Negarlo Entiendo Y por supuesto Tendréis refugio aquí Es lo menos Que puedo hacer Por traer a mi hijo Que he vuelto con vida Estaréis algo apretados Pero seguro Que podemos Encontrarnos un sitio Rey Meindolf Rook También es responsable Del regreso íntegro Del príncipe Tiene unos cuantos Miembros de su clan Ten cuidado Rey Bal Esta es la capital humana Y mi generosidad Ya se ha estirado demasiado Hakon Te miré Y se encoge de hombros Dime Rook ¿Qué te hace mejor Que los otros Cientos de caciques? Los hombres De cuyas grandes hazañas He oído hablar Nada menos La única diferencia Es que yo estoy frente Aquí ahora Esto mola Humildad y confianza Todo en un mismo suspiro Me recuerdas Al cacique De la aldea de mi infancia Un buen hombre Entonces permite Que este buen hombre Traiga a su clan Dentro de las murallas Hombre tremendo Injusto ¿No Rook? En plan Vas a hartu Que los demás Se coman una mierda Hay otros hombres Buenos entre esos clanes Pero eso no afecta Cuantos puede mantener O alimenta Arbarang Es ahora cuando ves a Rook Hay dos docenas de guerreros Acercándose Los guardias del rey Parecen preocupados Se lo van a cargar Tendría una oveja Opa Eh Caca Tú no Tú eres mala Ruga Mainolf Tendría que haberte matado Cuando tuve oportunidad Lo has intentado ¿Recuerdas? Es un puto grande Es lo de Barle Son gigantescos ¿El Matasundur Te convenció Para abrir tus puertas A tu gente? Vosotros Nunca volveréis A atravesar Mis puertas De nuevo Esperaba Que murieras En Borsgar ¿Cómo es que Has llegado A hablar En nombre De todos estos clanes? La gente A la que has dado La espalda Parece que necesitaban Un líder Con quien confiar Otra vez Porque has venido Tú a hablar Por ellos Los engañaste Como a la gente De esa ciudad Podrida Que gobernabas El único idiota Aquí es el rey Que está en desventaja Y cree que aún tiene Algo que decir En todo esto No nos hagas tirar Abajo tus paredes Solo tendremos Que repararlas Una vez Ya que estemos dentro Ojo eh Resaltar La inminente oscuridad Dudo que cualquiera De vosotros Este al cargo De nada Cuando Esto es muy Juego de tronos Pero Está bien Este al cargo De nada Cuando la oscuridad Caiga sobre nosotros De hecho los tres Son muy Caminantes blancos Y la oscuridad Es como otra ola De caminantes blancos Que viene por detrás Tengo a los Balca y los Saladores Asegurándose De ello Ahí dentro Ya se les Ocurrirá algo Incluso si fallan Aún podré ver A ese bastardo Caer presa De las oscuridades De mis murallas Esa es la esencia De meingolf Que conozco Alet Mira Como que Alet Como que Alet Soy Rook Mira a tu gente Ahí fuera Nuestra gente Necesita Se ha equivocado Alet Porque si cogía Alet Se ha equivocado Este texto está mal Cogido Porque ¿Quién ha puesto El texto de este juego? Está fatal En castellano Está horrible Necesito alimentos Necesitan alimentos Y agua potable No ese veneno Que fluye por el río Necesitan protección O sea Hablemos ya esto Ya eh Llevo comiéndolo Todo el juego Pero está super mal Puesto el texto En este juego No puede permitirse Que este rey Nos prive de nuestra seguridad Tras lo que nos ha costado Llegar aquí Él no tiene Por qué Encontraré un lugar Para la gente Bajo tu ensandarte Rook Un lugar dentro De las murallas Junto a los Varl Un lugar al que Este maldito hombre No será bienvenido Jamás Ya es suficiente Estáis discutiendo Como niños En lugar de Como líderes Y tú Gigante Unirte a este rey Después de todo Lo que hemos hecho Para mantener viva Tu gente traidor Hakon gruñe y reflexión En el agarre de su hacha Todos los grupos Parecen enfadados Y tensos Y después Terminan a ti A ver A ver Es que es un poco Los dos Que me hago el buenazo Y les dejo pasar A los demás Incluso al ruga Este de mierda A ver Yo que se Yo siempre he dejado Pasar gente Yo siempre Hago de Todo el mundo Para adentro Entonces va ¿Ves? Mainolf El sabe como funciona El juego Y ahora La mirada del ex gobernador Está llena de malicia No hombre No Creo que Pasa lo mismo No da igual lo que hagas Va a hacer lo mismo Es un puto muro negro El viaje de Rook Reputación más 5 Rook ha soplado Por el cuerno de guerra Emitiendo una sola Noto excedente Miras atrás Y ves sus fuerzas Cargadas contra las paredes Y contra los Varl Tu clan está dividido Los humanos Suponen a los Varl Hasta poco Sus aliados ¡Ajá! Mis Varl Sin aviso Ruga saca la daga Fija en su capa Y se lanza contra el rey Mainolf Quien apenas alcanza a evadirlo La hoja ha alcanzado Solo en un costado Antes de que nadie pueda reaccionar Ruga se escabull En tus guerreres ¿What? Quienes cargan contra el Hakon Y el rey Mainolf Apenas estáis todos Como súper tensos Con el hacha en la mano Hakon Como para que este hombre Pega un cuernazo Clame un cuchillo Y se vaya corriendo Hombre, por favor Esto es una maldita vergüenza Dice Hakon Pero tengo que conseguir Que mi gente entre Dentro de estas paredes Tú harías Tú estás haciendo lo mismo En eso consiste liderar ¿Verdad? Mides al rey Vale y asientes Siento que haya llegado A este punto Dices Ahora habiendo unido Estandartes Éramos mismo Cada uno de nuestro clan Ah, o sea Nos hemos ¿Ahora somos enemigos? El Valtensan a la mandíbula Mira por encima Los ejércitos Buscando una forma de escapar Al no encontrar Te mira al nuevo a ti Respira profundamente Y habla con franqueza Entonces lucha Como un bar del clan Mandemonios No me gustaría matarte fácilmente No hay nada más Que decir Ni tiempo para decirlo Los dos os unís En vuestros respectivos Salidos Mientras el clan ¡Ay! Que nos vamos a pegar ¿De verdad? Ah, que sí Que hay que matar a los bar Uy, nivel 8 Míralo ¿Por qué? Pero muy feo Esto me parece Esto tremendísimamente feo No quiero No, hombre No No sé qué cojones Es un golpe de modificación Tío ¿Qué nivel soy? 9 Me caguen Me voy a poner un 10 Pero de verdad O sea, por favor Ay, tendría que haber Nunca subo 10 Siempre se me olvida ¿Tú de qué vas? Oh Oh, qué guapo Yeah La envenenada está todo Pero que no quiero matar a Hakon No, hombre, no No quiero matar a Hakon ¿Quién tenía? Ah, bueno Es que yo ya la tengo Que no, hombre No Los que no Quiero, pero no Es que O sea, ¿por qué? Porque quiere entrar Y no puedo dejarme matar No me va a dejar Bueno, claro Se muere Rook Pero entran los Varl Es que Es que los Varl No puedo matar a los Varl Que no quedan más, loco Estoy mirando Quien es el mejor Este mismo Yo que sé Que no, hombre No, por favor No quiero matar A mi compañero A mi amigo Si, esto ni lo he usado Fíjate Pero esto es muy feo Esto es feísimo Esto que está pasando aquí Y si son humanos No, Hakon Pero ¿por qué vas con los humanos? Que no lo entiendo Matada al rey ¿Por qué? Porque no puedo entender nada De lo que está pasando ¿Cómo que matar al rey? ¿Por qué? A ver un momento ¿Por qué matar al rey? Espérate Hay que ser de otra manera Es que No, no quiero matar al rey ¿Por qué? Es que no No Vamos a decir lo mismo Pero luego vamos a cambiar La Que no quiero O sea Probablemente a Hakon Lo tengas que matar Sí o sí Pero que no quiero matar a Hakon Ahora lo que voy a hacer Es lo otro En plan que me deje pasar a mí Aunque va a ser Va a ser lo mismo O sea Ahora me ha liado con Ruga O sea Me ha liado con Ruga Para cargarme a los Barl No quería No pretendía eso La verdad La verdad es que no Para nada Ay Que Ah bueno Vale He dicho lo mismo Mi estante y poros Es mi única preocupación De acuerdo O sea Aceptate a tu gente Entre mis murallas Incluso a los centauros Pero moveos rápido Aún no sabes Cómo jugar a este juego Rook Ahora me mata a mí Eh Hemos entrado Ah no Ahora va a tocar el cuerno Ahora hemos muerto nosotros Ruga saca la gada Mata al rey Meintolf Antes de que nadie pueda reaccionar Ruga se escavóe entre sus guerreros Quien es Carango Taji y Hakon El rey Meino Todos sabes Muere la grita Y puede dejar el rey a los Barl Hakon se siente con respeto Juntate que el clamor de la batalla Se envuelva Ahora tenemos Vale Ahora tenemos a Hakon Y a los Vale 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 Esto es muy distinto Loco Bueno Tú tu casa Canary Para adentro Por fin te voy a ascender ¿Cómo te quedas? Ascendida Esto Importante Y esto Y a ti ¿Te puedo ascender? Si Grandioso Ahora si Tú te quedas conmigo Hakon Porque eres el mejor Julia Guerrero Es que no quería matar a Hakon Pero Levi Yator Te has equivocado Entonces tienes que asumir tu responsabilidad Que no sabía yo que había que matar a Hakon No quiero matar a Hakon Hombre Es que pensaba que era Todo el mundo dentro No No que le den por culo a los Barl Y nos los cargamos Es que no me parece A ver Que el tonto este iba a hacer eso seguro Era Pero No hombre Al rey no Tú eres escudero Tú me de ahí Qué guapa es esta Pero es que no te puedes fallar No Que ya le hemos hablado eso muchas veces Hay que matar al guerrero de mierda Ya está Meinolf Emboscada Estás herido ¿Dónde está Meinolf? Ah En plan Es solo un rayazo Pero me siento raro Ah Estos tres son de los míos Preparo un rayo Arruja Reanimada a las tropas Ah Hasta luego Qué malos hay entonces Si no hay nadie loco Ah bueno Parecen Son tochos No hay nadie Son tochos Mira tú me te Bueno espera Es que el primero a actuar Es Rook Y luego Hakon Te deberías estar aquí Y te lo comes todo A ver Te lo vas parando ¿Sabes? Joder Hay mucha gente Podríamos tirar Todos aquí En plan Todos aquí Que estos lleguen luego Y vamos viendo Dos puntos de voluntad menos Baja Chico Lo que sé ¿Qué voy a hacer? Pues vale Madre mía Diez Siete Porque este tío No tenía el Girociclo ¿Verdad? Bueno Uno menos Jaja No vais a llegar a nadie Rook Ha estado reclutando Cenagueros Parecía algo Muy normal Te voy a meter Una hostia de estas Bueno es que Probablemente no me ataque a mí Entonces ¿Qué ha hecho? Ah vale Protegerse Que te cunda Amigo Te meto una Punza envenenada ¿O qué pasa? Puedo llegar Pegarle a este Y volverme Llegar Clavarle en el suelo Y volverme Ojo eh Tonto Ay me quedo aquí No me muevo luego Pero que liadita Me estáis haciendo Supongamos Soy idiota Bueno pues no A la de 5 Le toca a esta Ah no le toca a aquel Jolín que hay otro Madre mía Eh Claro Solo tengo una liada al lado Pero da igual 5 9 1 ¿Cuánto tiene este? 5 Es que no Espérate Es que no va a ser Bien Si ve mejor Si me cargo O a Si le rompo la armadura a este O algo así Ha llegado Pensaba que no llegaba Que mal Tendría que haber gastado El ataque de este En otro Tengo a mis bar Muy separados Como siempre Y ahora están Atrapados Bueno Casi me van a matar a este Si muere Se acaba la partida Como pasa siempre Me cago en No lo he hecho bien Es que ahora los tengo muy juntos Y Hakon no ha llegado Siquiera Ahí Me matan Adiós Estamos en Muy mala posición No te puedes imaginar Hasta que punto Estamos en muy mala posición Ese es un buen ataque ¿Dónde vas? Ah Por la centaura Bueno ¿Quién es este Rook? Está uno de vida Entonces Tenemos que intentar ¿Puedo? Sigo sin saber Que hace pillaje Es que tío Como lucha sin Hakon O sea No me fastidies Sin Hakon No se puede ganar Vale Ahora estamos en pillaje Tendría que haberle metido una hostia Bueno Me lo he cargado Y este se muería de las cosas Bueno Por si acaso Adiós ¡Ay! Me ha rebotado Ah bueno Claro Está a 10 Y este también ha pegado No hemos perdido a nadie Fíjate Baja reputación Porque no teníamos a nadie Ya estábamos Muy tristes El rey Meinos Recupera el equilibrio Y cae de nuevo Hacia las paredes De Árberla Mientras su ejército Pasa de largo Y entra en combate Donde has el estandarte Escobre Y tu plan te rodea A las puertas Grita sobre el choque De hachas y martillos Contados escudos Para Cuando tu caravana Está dentro de la muralla Este de Árberla La puerta está comprometida Las fuerzas de Rugo Pisa los talones Y se ha traído osos con ellos Jolín chaval Para Los pies O nos arrollarán Grita el rey Meinos Mientras se duece Y agarra la idea Que Ruga le ha provocado Hostia Hostia puta No, no, no Quiero arquear Estas esas barricadas Venga Odio si tu eres O carquero En cuenta Posicionalmente Cubierta Y las flechas Caen a tus pies Si ya siente Mirad Te comienza la batalla ¿Eso significa Que ya no la tengo a ella? Porque está Si, es verdad Ya no la tengo a ella Porque está ahí Dándolo todo Pues no sé Voy a poner a la otra Hemos ganado puntitos Podemos gastarlo Lo gastaremos en los 10 Pero es que ya no puedo Y esto no, no 19 Hakon puede Hakon puede Con 15 Venga Si total ¿Para qué? Si es que Hakon No hace nada Le va a subir La armadura Bueno mía Nivel 7 Ya le puedo poner esto Más 3 Ataque de fuerza Es que es innecesario No hace falta Más 3 Más 2 estamentos Y tú más 3 Ataque de fuerza ¿Esto qué hacía? Más 2 estamentos Descanso Quédate tú La pinza de piraña Esta Más 1 de fuerza 2 de voluntad 2 de fuerza ¿Qué tiene esta? Ah, nada Nivel 8 Vamos a poner esto Ole Debo entender Que o 10 Va a hacer algo ¿No? Es decir Tenemos arqueros Tienen que hacer algún tipo de ayuda O me como una mierda Míolos Pero bueno que han entrado aquí Unos o dos No la veo No veo a 10 En ningún sitio Ay dios Putos osos Que son Que coso Nos come daños Tío Ah, tengo un señor Pero por qué no puedo elegir su movimiento Wait Y mis fuerzas Ah, mira Rook Ah, mira Ah, vale Estáis aquí Odieu La chica Rook Sois arqueros Claro Me empiezo a sentir débil Me envenenó Ruga ¿Se muere con el tiempo? Proteged al rey Matad al rey Ole No podemos movernos Pero podemos disparar Es verdad Bueno La energía y la voluntad Está para gastarla Pero hombre ¿Hasta dónde has llegado? Hermano Bueno Van a llegar igual Coso Ay dios Me he quedado súper atrás ¿Y ahora qué hago? Es que no me dejaba el guerrero ponerme bien Qué bondito horror No me puedo mover Es que no puedo ir a ningún sitio El rey tampoco se puede mover Buah Tengo un barrel completamente inútil Bueno Este también está en un cuello de botella O sea que Le pego un pinchazo al oso No sé hasta qué punto What? Ah Me he hecho daño por movimiento Bueno Si es que se va a mover igual Es que estoy idiota ¿Cómo los tienes puestos? Oye Eso Ah vale Gracias O sea Iba a decir Mis compañeros disparan también ¿O qué? Uy Espérate Mira 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 Qué basura No tendría que haber pegado Como 80 golpes Madre mía Jacón Te vas fuera Jolín Espera no A este Ay Puedo llevar al rey ¿Qué tiene el rey? De cosas Voluntad del rey Todos guardias de élite atacan a la vez al recibir la orden Ah vale Con todos los guardias de élite te refieres a ese que hay ahí ¿No? Bueno hay más No es que ni hay No hay ni arqueros ni nada más No hay más guardias de élite Bueno No sé Quédate como por aquí Y aguantar Eh Venga A portarse bien Ah mira Lleva a los guardias de élite No sé Te voy a mover por aquí Y hacemos algo Porque de verdad Uf Gastar todos mis puntitos Qué bien el oso Uli Gracias Odief Eso no vale para nada ¿Qué hago? ¿Me muevo? ¡Ah! ¡Oh por Dios! No me... ¡Oh! Tengo que echarme para atrás Y poner al vale en medio o algo Porque si no Es un tremendo cuello de botella este Vamos a dejar pasar a los demás ¡Jolín! ¿Por qué tienen tanta voluntad? Podemos dar la vuelta Podemos alejar Mira Vamos a alejarle Ya está Y le damos al oso Y le damos al oso Y lo que no haga falta ¡Ja! ¡Tonto! Que eres tonto No esperaba que fuese a hacer eso La verdad Bueno ya vais viniendo No os apetezca El bal se muere El bal se muere Hijo de la centaura Y todo el mundo Que madre mía ¡Pero chica! ¡Salgo! ¡Madre mía loco! ¡Por favor! No hacía falta Tendría que haber hecho El muro de piedra Estoy tonto Es que son poderosísimos Supongo que perdemos Si muere el rey ¡Ay! ¡Que me quedan los osos! 8 de daño Cuidado ¡Ay loco! ¡Ja! ¡Tonto que eres tonto! ¡Niña! ¡Algo! ¡Gracias! No sé si es que no Tampoco puede Le cargo al oso Os lo dejo a uno ¿El rey? ¡Ojo! ¡Apue! ¡Afránlu! Haz algo útil Por favor ¡Joder! Tremendo, ¿eh? Me hago un murito Me hago un murito Ya no me toquéis ¡Ah! Que queda un oso ¡Ay que es muy grande! Bueno ¿Qué? ¿Me ha estallado o qué? ¡Ja! Soy inmune De todo Voy a por ese Va a ir a por el rey Va a ir a por el rey Porque el oso Es inteligente Por algún motivo ¡Joder! Buen intento Nadie va a ir ahí ¡Hala! Estas aquí Ores también ¿Eh? ¿Enveneno al oso? Ay no Pero es que si eso Da igual A ver Esta gente Está medio muerta Ya Entonces yo me cargaba Al oso Porque me parece El problema Ay majestad ¡Uah! Me cargo al oso Claro Porque tengo que estar Muy cerca de estos Y no me gustan estos Estamos yendo un poco En contra de Pues este no pega nada ¿Sabes? Veamos que está Tenía que haber dejado al oso Otro murito ¿Eh? No, no, no Al rey no me lo tocas Vale, a tu casa No me toques al rey Le ha pegado a Ah, le ha pegado a los tres Bueno, eso ha cargado A mi centauro Y a uno de los suyos Que está muerto Porque se envenena El oso está casi Voy a ganar Pero jolín Ha costado No me toques al rey Bien hecho 10 ¿Me lo cargo? Me lo cargo ¡Muerte al oso! Se ha convertido en rey ya O sea, me refiero Se ha ganado El reyazgo Jo, que voy Ay, no, no Si no llego Vale, quería acabarlo Con Rook Bueno, hasta luego ¡Olé! Ha estado bien Bien hecho No pasa nada Hakon Está vivo Esto es lo que es importante No pasa nada Hakon Ya, tú estás ya Para retirar No pasa nada Canary Es amarillo Porque es un canario No pasa nada Deriru Ni siquiera sé quién eres 18 Ojo Las fuerzas reforzadas Las puertas reforzadas Se cierran Tras un portazo Tras de ti Mientras los alqueros De los muros Sirven de muerte Aquellos que tratan De acercarse Ha sido valiente Luchando ahí fuera Pero deberías El rey Menno se está jadeando Y se apoya una rodilla Mientras sujeta Al costado Donde Ruga Lo apuñaló Deberías saber Que no hay un plan Para resistir Esta tempestad Su mano gesticula Nerviosamente Hacia que Lanza un gran jadica Al suelo Pronto aparecen sanadores Que le tiran su cuerpo Las puertas cerradas Sería de orden a muerte Todo amaneza Con revolver tu estómago Y hacerte enfermar Me alegro De que estemos vivos Después de todo esto Pero Lo sé Hemos luchado tan duro Para llegar hasta aquí ¿Para qué? Incluso traspasar Las morellas de Averran Sabe a poco ahora Se supone Que no debería acabar así Y vamos a salvar A todo el mundo Por lo menos Hakon y el Varl Aún están todavía Entre nosotros Hakon y el Varl El otro Varl Que tenemos Menos mal que lo ha mencionado Mira los ojos vacíos de Odiev Vienen alrededor Para hacer reflejar Cómo te sientes ahora ¿Ahora qué? ¿Ahora? La verdad es que me gustaría Encontrar un lugar Donde dormir Y despertarme Por fin de esta pesadilla Odiev asiente Aceptándolo Pero debemos Prepararnos Para la venganza De Ruga Seguirá intentando entrar Y luego está la oscuridad Juno dijo Que tenemos que aguantar Hasta que terminen Lo que se ha propuesto hacer ¿Pero cómo se supone Que sabremos Cuando ha terminado? Ella dijo Que tendríamos que aguantar Hasta que llegue la oscuridad Hasta que Vayan a parar A esa oscuridad Por su cuenta Van a intentarlo Y nosotros Vamos a tratar De mantenernos con vida Hasta que lo consigan Es verdad Edwin Juno Y mi mejor amigo Cuyo nombre Se me ha olvidado No me acuerdo De nombre del otro Señor De otro bar Odiez parece Fortalecerse por tu decisión Pero respira profundamente Y sus ojos se fijan En un hombre Que corre hacia ti Rook Grita el nombre Mientras se acerca Le reconoces Como uno de tus exploradores Soy Tolir Susurra Están muertos Todos ellos Hay Huellas de pezuñas Por todos lados Sus palabras te llegan Y buscas entre la multitud A diferencia El resto de los guerreros Que están ahora descansando Canary y sus centavos Están en formación Parecen fuera de lugar Pero son felices Ah vale Que susto Digo Se han ido Capítulo 15 Y de miedo Tiemblan todos Pero que Que pasa Como que han Como que sus pezuin Pero bueno Avanzado A la oscuridad Mira donde está Borsgar Loco Ey Mi amigo A manajar Donde estaba yendo Donde estaba yendo Borsberg Huele a final Osea Yo se que Más o menos Nos queda aún nada Opa Y eso De donde sale No tenía que llegar A esto La La has matado Acaba con Esto Edwin Basta ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me dijiste Iber Se llamaba Me dijiste Que quería Entrar y salir Eso no es Entrar y salir Esperábamos Que el balcado Si no fuera Tan imbécil Como para atacarnos Tú eres Chunguísima Esperabas Que dejara A un prófugo Y un balca Muerto Robarnos Y no poner Resistencia Vas a ser La sinocular O algo del palo Esperábamos Que triunfase La razón La razón ¿Cuál es la razón Para destruir el mundo? Mira si hay uno No sé saber bien Qué decir Y Berser No ha creído todo No me dijiste Que todo esto Era tu culpa Y uno te mira Pero no dice nada Has reclutado A Inbar Y aún así Lo has mantenido Al margen De tus acciones Ni siquiera Tú sabes De qué estás hablando Eres la serpiente Llámalo Llámalo Un presentimiento Pero sea lo que Digo Eres lo que Estoy soltando teorías Y algunas era Pero lo que sea Lo que está destruyendo Este mundo Proviene del origen De nuestro tejido Tú y uno Fuiste sentenciada A muerte Por manipular mentes Sabías que estaba prohibido El balcadus y tos Y pequeñas gotas de sangre Llegan al suelo Pero estabas ayudando A Edwin ¿Hacer qué? ¿Convertirse en un dios? Y uno no dice nada Resplandeciendo de rabia ¿Convertirse en un dios? Eso no tiene ningún sentido Y ahora esto Oscuridad Edwin ¿Qué es lo que has liberado Para traerla de vuelta? Error 510 Nuestra causa Quebrantó las reglas Del consejo Pero eso no la convierte En algo malo Podrías haberte percatado De la importancia De nuestro trabajo Deberías Y vosotros dos Deberíais haber detenido Vuestra curiosidad Cuando el consejo Os lo advirtió Preservar tu vida Permanecer juntos Es que no ves En qué te has convertido La confianza de Yu No se desvanece Ante la pregunta Nunca habías visto Derramar lágrimas A la balca hasta ahora ¿Y los Varl Están tratando De controlar su mente También? Si fuera tu Ingvar Yo Error 510 Tú no Ahora no ¡Nos vengaremos De tu engaño! Oh El suelo Las paredes Ahora brillan Flotan Y se desmoronan Otra balca Entra en la habitación Parece preocupada Por el estado Semiconsciente De Duce Y mortificada Por Juno Nos mentiste Tus promesas No significan nada La rabia de Volver Lo consume Y sus esputos Son más amenazantes Que sus palabras Es el cuerpo Del maltejido Bramador No solo su cuerpo Me temo Volver No parece ser El mismo Volver Temer Y sus ojos Se agrandan Antes de que su mirada Se tiña de frío Odio Sabemos Que mataste A Raze Y a su hijo ¿Soy Volver? No, soy Iber ¿De quién estás hablando? ¿Quién? A los que nos ha cohibido Los que ya estamos pagando Por su crimen Volver señala Más allá de Edwin Y de ti Cuando te mate Inbar Descuartizaré sus cuerpos Y acaré esta flecha No El miedo en su voz Es infinito Edwin reclaciona Gritando Y toda la torre Virla sonoramente Agitándose con violencia Iber Voy a ayudar a Edwin A detener a Ducey Mata a Volver Es el único que puede Volver ruge profundamente Y se estía a su altura completa Escribiendo sus hachas Parece más fuerte que nunca Quédate donde estás Sinbar Das un paso al frente Pero sientes que el aire Se toma sofocante A tu alrededor Deteniéndote De repente notas Que se libera de nuevo No, Cepher Harás lo que yo te diga La balca Cepher Parece asombrada Por el control de Juno Pero no pierdes el tiempo Para remeter contra Volver Golpeas tu cabeza Contra él con tremenda fuerza Haciéndole rodar Para hacia el otro lado De la habitación ¿Por qué estoy ayudando a Juno? Pero yo creía que Volver Que era el bueno Dos balcas Dos bar Está guapísimo esto La verdad A ver Volver que es malo Porque quiere liberar Está controlado por el bramador Pero yo que sé ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué la llevo a ella? ¡Está controlada! Percibo otra mente En el interior de Volver Ah, vale No, solo llevo Está herido ¡Balas por toda mi gente Que cayó en tus tretas! Fuck Pues sí que está dentro Fíjate Toda tu gente Ah, ya Habla de los De los De los dreds Un descansito No irás a quitarle la flecha Ni nada del palo Cefre está bajo mi control Pero creo que el bramador Está poseyendo a Volver ¿Bramador? Parece que no podré Vengarme por lo de Parece que podré Vengarme por lo de Dibrazo después De todo Ven aquí, bicho Que te voy a fumar Reis Y otros miles Serán vengados Edwin está perdiendo El control Cuidado con los relámpagos Vaya Encima tira relámpagos Joder Podrías comer los huevos ¿Sabes? Yo que sé Pero está viniendo A por mí ¿Qué está haciendo? Cabalgad sobre el viento Del Cef De Cefre Un relámpago Podría liberar La mente de Volver Ah, nani Ahora tengo un movimiento ¡Eh! Le empujo Tremendo Prepárate ¡Ja, ja! Vas a ser empujado Cuatro casillas Causando cinco roturas Que te vas ¡Bum! ¿No ha servido? ¡Ay! ¡Au! Eso ha estado feo Tengo movimiento infinito ¿O qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! Soy tonto Aturdes que termina mi turno ¿Verdad? O sea, hay que cargárselo a rayazos De verdad Es que vuelvo a pasar por delante de un rayo Casi me... O sea, casi me mata He entendido que tengo que tirarle a los rayos ¿Verdad? No, espera Porque él es más fuerte que yo ¿Cuántas casillas? ¿Cuántas casillas? Vale, solo uno Ya está En plan Ahora no le puedo empujar Me puedo apartar Tengo un movimiento infinito Me puedo apartar Qué voz más raro ¿Se le pueden acabar los rayos a Zephyr? Luego que te quites de ahí Que ahí no te puedo hacer nada Sigo entendiendo que hay que empujarle Así que yo lo voy a empujar ¡Pum! A lo mejor hay que matarle y ya está Pero... ¡Aaah! Que me pego ¿Por qué tiene tanto daño? No Es que no le hago nada, entonces Pero el rayazo hay que... Uno de fuerza solo Si lo tengo que matar a rayazos No lo voy a matar nunca Bueno, voy a morir Bueno, supongo que simplemente Hay que lianflar la hostia Y ya está Pero es que él es más fuerte ¡Ay! He perdido... O sea ¿Es el final malo? La parte superior de la torre Está enmonándose Junto a las paredes Edwin se ha forzado claramente Para salir de sus límites La figura impotente de Volver Se erige frente a ti Con el fuego reflejándose En las hojas de Klo y Fang Edwin, deja que caiga la torre Grita Juno Protege a Iver si puedes Volver ruge Pero es el evultado de las rojas Que caen de la pared Y Edwin grita Mientras pierde el control Hostia ¿Tenía que perder? No podía... A ver... A ver, no sé si podía ganarle ¡Ay, no! Es inmortal este pavo, ¿eh? ¡Ay, no! Pero, a ver... ¿Cuánto le llegan a los echos De nuestras luchas ¿Qué podemos esperar De nuestros esfuerzos En este mundo rompido? Pero... Nuestras respuestas Las razones Para nuestra jornada Están solo Tras estas ruedas ¡Ay, mi madre! Que ganas de jugar al 3 Pero este mes No puedo No me lo puedo comprar ¡Ah! Pero... ¿No había otro final? ¿Era lo que tenía que pasar? ¡Qué guapo está! Que todo confluya, ¿no? Que volver... O sea, que las dos... No sé Está muy guapo Me ha gustado un montón Pero este... ¿Es el único final? ¿O hay otro? No lo sé Luego lo miraré en YouTube Pero bueno, no Ya está Este es el final que me he quedado He perdido A lo mejor sí A lo mejor sí Que le podías matar A lo mejor sí Que podías ganar a Volver Y pasaba otra... A ver, el final Tiene que ser el que es O sea, no puede ser... El bramador acabaría despertando Eso pasa siempre Porque... Bueno, pues Tiene que haber más juegos Pero bueno Tercer juego O sea, segundo juego Banner Saga 2 Bastante chulo Me ha gustado un montonazo Es igual que... Mira, puedo hacer esto aquí también Como les mola, eh Me ha gustado muchísimo Más que el primero Porque es que la parte esta de Volver y Talva Mola un montón Es que me gusta más la convergencia esta Y la historia la me mola mucho más La primera vez no me llegó tanto Pero me ha gustado más que el primero No solo por las cosas que añade Y las que cambia y tal y cual Me ha gustado más Así que veremos el tercero Y veremos la... El final Es que me gusta mucho Lo de que las dos Valka Sean buenas y malas Y... Y que no sabes nunca ¿No? Mola un montón Cuando llevas a alguien Y te hacen matarle Cuando llevas a alguien Y resulta que era el malo Pero tú te has encariñado O sea, mola un montón esas cosas Yo las intento trasladar un montón En el precio de la vida Reuniendo las campañas Y unificando cosas Pero bueno Yo soy un chulo Y un creído Y por eso lo digo Así pues Lo dejamos aquí Para vosotros no pasará el tiempo Probablemente porque voy a tardar en subirlo Pero voy a esperar un mes Y entonces ya me compraré el 3 Y empezaremos a baner saga 3 Que madre mía Te voy a tener que controlar Para no empezar a jugarlo inmediatamente Y probablemente continuemos desde aquí Así que nada Un saludo a todos y hasta la próxima Adiósito Adiósito